Para recordar el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, cerca de 700 personas, entre estudiantes, trabajadores del IMSS, así como público en general, realizaron una marcha para hacer un llamado a la ciudadanía a cuidarse de esta enfermedad. Así lo dio a conocer la epidemióloga de la Unidad 64, Antonia López Vázquez. Organizamos esta marcha con el fin de recordar el Día Mundial contra el VIH SIDA y así prevenir más la enfermedad, que ahorita es un problema de salud pública a nivel mundial. Esta marcha inició en el Parque Hidalgo, terminando en el Juárez, la cual se ha realizado por cerca de seis años y es una forma de alzar la voz y poner un alto al SIDA. Dijo que ellos son un medio para prevenir esta enfermedad, por lo que han realizado pláticas preventivas hacia las escuelas. Bueno, las medidas son las pláticas que son preventivas para todas las escuelas, más en adolescentes, y que otras medidas, el regalar preservativos a diferentes escuelas. Estamos haciendo atenciones preventivas integradas, en la cual también en nuestra unidad se están otorgando preservativos para la prevención de la enfermedad. Señaló que muchas personas que tienen esta enfermedad no lo saben, lo que provoca que el número de infectados aumente considerablemente. Al finalizar, López Vázquez envió un mensaje a la ciudadanía. Bueno, pues aquí lo importante, por favor protéjanse con preservativos. Aún muchos dicen, no se siente igual, pero ¿qué quieres? ¿Sentir bonito o sentir la muerte muy pronto? Eso se lo dejo a criterio de todo. la mesa del presidente.